Fuego La música del futuro Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda la noche ella me desea Justo que yo lo hago donde sea Se muere porque quiere que la pegue a la pared Me gustan los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le dé Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata De lo que es buena tú estás con tu pum 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 Yo voy a darte por tu pum 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 Cuando yo te choco mami tú 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 Si lo hacemos en mi carro va a ser pum 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Una vaina loca Tú me tienes loco mami Nadie como ella en mi vida Mambo acá Me descontrola Soy yo Estamos a solas Es una vaina ratata Toda noche ella me desea Tú y yo lo hago donde sea Se muere Tú que quiere Que le apegue a la pared Me gusta a los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le dé Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Yeah, yeah Debe que para el mundo Fue yo Fue yo Fue yo Bacano de Quisque Y esto fue Un fuego remix La música del futuro July 20 Baila dura Estrella de barrio Estrella de barrio Estrella de barrio De la historia negra De la historia nuestra Caballero Y dice así ¡Dice! En los años mil seiscientos Cuando el tirano mandó Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia Aquella historia vivió Cuando aquí Llegaban esos negreros Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Un matrimonio africano Esclavitud perpetua Esclavos de un español Que le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro guapo Tomó venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye men No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye Esa negra se me respeta No le pegue a la negra Se escucha Se escucha en la verga No le pegue a la negra No, 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 dale pega la cueva, daque me di, daque me di.